Señor Castillo, a diferencia de usted, yo no me corro y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos, para finalmente poder intercambiar ideas. Toda mi vida he dado la cara, como siempre, y por eso aquí me presento con absoluto respeto ante el pueblo chotano y ante todo el Perú. Así es que no se siga corriendo y esperamos que su equipo el día de mañana acepte los cuatro debates y no nos siga poniendo excusas. Yo recién antes de subir me he enterado las reglas de juego, porque todo eso lo planificaron ustedes, pero no importa, porque aquí lo que se tiene que dar es el respeto a los ciudadanos. Y eso es lo que usted tiene que entender. Nuestro país no funciona en el caos, en el desorden. Las reglas se tienen que respetar. Y ese es un mensaje que quiero dar a todo el Perú. Finalmente, en el tema de educación, es importante hablar de la educación técnica, de crear institutos que formen a los jóvenes para que le den educación, para conseguir un trabajo, para conseguir chamba. Pero también hablar de educación en valores, que genere y que fomente la unidad.